Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir. Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir. Le pido a Dios que sea mi cómplice, mi salvador, mi prueba de control. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me traiciones, ahora me siento arrepentido. Humíllame si quieres, provócame si es tu deseo arrastrar el dolor. Aun no es tarde, para llorar y arrodillarme, pidiéndote perdón. No me abandones, no me pidas que me aleje de ti. No me traiciones, ahora me siento arrepentido. No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer. No me traiciones, ahora me siento arrepentido.